La Ciénaga de Titipá La Ciénaga de Titipá Un lugar con playas blancas, un mar color verde esmeralda Un lugar ideal para descansar, para tomar el sol Este es nuestro país No te puedes perder y venir y tener esta experiencia Vive las Islas de San Bernardo, vive Colombia Ahora vamos al islote de Santa Cruz El lugar densamente más poblado de Colombia Vamos para allá Y hoy el mar está espectacular Completamente cristalina Realmente un lugar exótico, un lugar mágico Completamente distinto a lo que había visto en mi vida Estoy desembarcando en el islote de Santa Cruz Vamos a descubrirlo Buenas, ¿qué tal? ¿Dónde es la plaza? Esta es la plaza, pibón Esta es la plaza No sé cuántas personas viven aquí, pero son muchas Se dice que es el lugar más densamente poblado de Colombia Y es de este tamaño Imagínense la cantidad de historias que hay en este lugar Estoy con Víctor Que es local aquí, en el islote de Santa Cruz Y nos va a contar un poquito sobre la historia de este exótico lugar Esta es una isla muy pequeña Entonces venían los pescadores como de Cartagena, de Barú Venían a pescar Entonces era la isla que menos tenía Praga Y ahí muchos les gustaron Vieron teniendo sus mujeres Y ahí se fueron formando las familias Hay más de 12 familias aquí ¿Estaba vacía? Estaba vacía ¿Y empezó a llegar gente? Gente, bueno, teniendo los pescadores, teniendo sus mujeres Y ahí se fue alargando ya el personal, el caserío Bueno, ahí habían algunas 20 casas en ese tiempo, me cuentan, y mi papá ¿Y ahora cuántas casas hay? Ahora hay 102 casas, tenemos ahí 102 casas ¿Cuánta gente vive aquí más o menos? Más o menos en el último censo había 1.260 personas 1.260 personas y el área de la isla de cuánto es? El área de la isla, por ahí como de más o menos como a la redonda Puede tener ahí como 1.400 metros Vive Colombia Y vívelo aquí, en el islote de Santa Cruz Gracias No, gracias a ti, compadre Muchas gracias Bueno Mi siguiente destino, Isla Múcura Confort y naturaleza Un verdadero paraíso en medio del caribe Después de nuestra aventura a través de las islas de San Bernardo Terminamos nuestro día aquí, en Isla Múcura Como si estuviéramos en nuestra propia isla En nuestra propia casa Destinos como este están al nivel de los lugares más exclusivos del mundo ¡Qué hermosa vista! Conéctate con la naturaleza ¡Disfrútala! Desconéctese del mundo y conéctese con usted mismo Aquí en la isla Múcura Bueno, estoy con Humberto Que es el encargado de todos los deportes náuticos Que uno puede hacer aquí Humberto, ¿cuáles son esos deportes? Ah, tengo el careteo Tengo el kayak, que es muy bueno Que eso le da salud a uno El cuerpo, ave maría Dándole vuelta a toda la islita ¿Qué más? El velero El zombie Entonces vamos a disfrutar el kayak Es kayak Tremendo deporte ¡Tremendo deporte! ¡Gracias! 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 Este plato que tienes aquí, ¿qué es? Lo que tengo acá es un ceviche de barracuda Que se filetea en fileticos muy, muy, muy menuditos Ya esto lo vamos a procesar con limón, sal, pimienta Le hago una camada de aguacate En el fondo le echo el ceviche de barracuda Y termino decorando con esta pasta de arroz ¿No va a comer el ceviche que se llama? Ceviche de barracuda Ceviche de barracuda No le has puesto ningún nombre No tiene nombre, sinceramente no lo he bautizado todavía ¿Cómo lo bautizaría? Maravillas del Caribe Oiga No Maravillas del Caribe Salud Ceviche de barracuda Sobre una cama de soya De lo rico que me he comido en mi vida Si realmente quieres descansar Ven a las islas de San Bernardo Y disfruta del sol, la brisa y el mar Como dicen por aquí Bienvenidos al fin de la fan Vive Colombia El país que llevas en el corazón Al final de un viaje Cierro los ojos y pienso en los paisajes En las personas En las historias que escuché cada vez que estreché una mano En los amigos que fui dejando atrás Viajar Es despedirse Pero también es ir guardando en el alma un millón de recuerdos Hostales que vivirán en uno Hasta el final de los tiempos Fue Neruda Con justa razón Quien alguna vez dijo que muere lentamente quien no viaja Desde entonces No he dejado de moverme un segundo Viviendo con el corazón cada destino que visito Mi oficio es ser viajero Y vivo en un país tan mágico Que no se agota nunca Sucre me enseñó que los destinos se describen con intensos colores Con historias que se cuentan con desparpajo y alegría Aquí las esmeraldas son de agua salada Y la tierra se pierde en el horizonte Los pueblos son tan saborosos como un jugo decoroso Y la gente se amontona para vivir cerquita Un viaje inolvidable De lugares únicos y misteriosos De un sabor tan intenso Que se expresa con el alma Y se baila con el cuerpo Esta es mi casa Un país que no me canso de querer ¡Suscríbete! 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 El Defensor del Televidente del Canal 1 Patricia Gómez responde todas las inquietudes que tienen ustedes los televidentes del Canal 1 Los mejores invitados, los temas de interés 1TV, su espacio en el Canal 1 1TV, todos los lunes a las 12 y 30 del día por el Canal 1